Les voy a ir directamente a este Interstar Selection a C.R.O.M.I.T.O.S. aquí en la bella Valle Aida. Un pasacín aquí espectacular, aquí en el bar Esparo. Les voy a llamar todas las incidencias porque no soy egoísta. De todo lo que voy, a vivir una experiencia única a partir de este momento que Interstar te ofrece en este lugar espectacular. Pero no soy egoísta. Ustedes lo van a ver con el mundo. Saludos. Saludos.